Pero si usted lo escucha hasta el final lo va a poder comprender muy bien. El tema del mensaje en esta noche es arrastrándome. Arrastrándome. Arrastrándome es el tema de este mensaje. Si lo tiene dígame amén. Salmo número 40, el tema arrastrándome. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Oremos hermano. Abra su boca para adorar a Dios mientras yo oro en el día de hoy. Vamos a empezar a alabar a Dios mientras. Vamos a adorar a Dios hermano. Cuando yo vea que usted está adorando yo voy a orar. Alaba, alaba a su Dios. Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret y su amado. Voy a predicar tu palabra en este lugar en esta noche. Como la pongas en mis labios así la dejaré salir. Te pido que me permitas predicada con libertad. El tiempo ha corrido señor mío. Pero yo no quiero sentir la presión de la hora sobre mí mientras yo predico esta palabra. Suplique o te o Dios. Muévete con plena libertad en medio del pueblo en esta hora. Yo sé que el diablo quiere robar la bendición de tu mensaje. A mucha gente que ha venido aquí a escuchar esta palabra. Pero en el nombre de Cristo. Yo reprendo al diablo. Reprendo los demonios. Reprendo toda pesadez en el ambiente. Espíritu Santo satura. Este lugar con tu presencia ahora. Muévete desde la parte del frente. Hasta la parte de atrás. En este altar. Sobre cada ministro. Cada compañero en el ministerio. Sobre cada abasaca. Cada abasaja. Cada dama. Cada caballero. Cada joven. Cada jovencita. Cada niño. Cada inconverso. Espíritu Santo. Muévete. 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 Muévete ahora. Poder de Dios. Fuera las enfermedades. Fuera los demonios. Fuera las ataduras. Fuera todo aquello que no es de Dios. Voy a predicar tu palabra. La predicaré con la unción de tu espíritu. Y para gloria. Y honra de tu nombre. Shaka rama shenda tashahalaya ma. Nombre de Jesús. Gracias por hacerlo maestro. Amén. Pueden sentarse amados. Shaka rama shenda tashahalaya ma. Hace unos meses atrás. Fui invitado a predicar al aniversario de una iglesia. Allá en Puerto Rico. Desde que me fue extendida aquella invitación. Comencé a orar a Dios por el mensaje. Que iba a predicar aquel día allí en aquel lugar. Y amados hermanos. Mientras yo oraba a Dios. No llegaba el mensaje. Escuche bien. Llegó el día. Que me tocaba predicar en aquel aniversario. Cuando llegó aquel día. Todavía no tenía el mensaje. Me pasé toda la mañana. Toda la tarde buscando mensaje. Y no llegaba nada. Y no era que en realidad no tuviera mensaje. Porque nosotros. Para gloria de Dios. Pues tenemos bastante mensaje. Y grabado. Y mensaje que ponemos a la venta. Tenemos 50 mensajes ahora mismo. Lo que yo quiero decir con eso. De que no tenía mensaje. Es que yo no acostumbro. Buscar entre los mensajes que yo tengo. Y escoger cualquier mensaje. Y predicar. Sino que yo le pregunto a Dios. Si entre los que yo tengo. Él quiere que predique alguno. O si no es ninguno de los que tengo. Pues entonces. El que él me quiera dar. Si me quiere dar uno nuevo. Pero en ese momento. No llegaba nada hermano. Cuando llegué a aquel aniversario. Y me senté en el altar. Todavía no tenía mensaje. Y comenzaron a presentar pastores. Y yo en meditación en el altar. Señor dame el mensaje. Para predicar aquí en esta noche. De momento. El pastor me dice. Hermano Naldo. Voy a presentarlo a él. Que es el último pastor. Que me queda por presentar. Y después te entrego a ti. Para predicar el mensaje. Cuando él me dijo así. Se fue a presentar el pastor. Yo le digo al señor. Mira señor. Que me van a entregar ya para predicar. Y todavía no tengo mensaje. Presenta al pastor. Y el pastor dice. Yo le voy a contar una ilustración. Y me siento. Dijo el pastor. Y dijo. Se trata de un caracol y de un águila. Dice él. El caracol y el águila entablaron una conversación. Y el águila retó al caracol. Para ver cuál de los dos llegaba primero a la cima de la montaña. Y dice el pastor que el caracol le aceptó el reto al águila. Y le dijo al águila. Está muy bien. Yo te acepto el reto. Vamos a echarnos. A ver cuál de los dos. Llega primero a la cima de la montaña. Salieron en la carrera. El águila batió sus alas. Y en cuestión de segundos. Se posó. Sobre la cima de la montaña. Y después que se posó sobre la montaña. El águila dijo. Déjame quedarme aquí. A esperar a que llegue el caracol. Pero comenzaron a pasar los días. Y la semana. Y el águila decía. Yo sé que el caracol. No va a llegar. Yo sé que los escollos son tantos en su camino. Que difícilmente el caracol podrá llegar a la cima de la montaña. Siguieron pasando las semanas. Pasó un mes. Pasaron dos meses. Y cuando ya iban tres meses. El águila decía. Bueno definitivamente él no llega. Pero yo voy a esperar unos días más. Y después me voy de aquí. Pero en esos días más de momento. Aparece. Según decía el pastor. En la cima de la montaña. El caracol. Y cuando el águila vio el caracol. El águila se sorprende. Y sorprendido le dice. Caracol. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Caracol dime. ¿Cómo tú has hecho? Para llegar hasta la cima de esta montaña. Y el caracol le dice. Arrastrándome águila. Arrastrándome águila. Arrastrándome. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y el pastor dice. Hasta aquí la ilustración. Y me siento. Y se sentó. Y cuando él se sienta. El otro pastor comienza. La presentación de mi persona. Y cuando él está para presentarme. Yo le digo al señor. Señor. ¿Qué me van a presentar? Y todavía yo no tengo mensaje. Y el señor me dice. El mensaje ya está. Y yo le digo. ¿Dónde está? Y me dice. Predica por el águila. Y por el caracol. Y predica por el tema. Arrastrándome. Porque hay un montón de cristianos. Que quieren tener alas de águila. Y no se dan cuenta. Que nosotros. Más que águila. Somos caracoles. Que aunque sea arrastrándonos. Tenemos que llegar a la cima de la montaña. Alabado sea Dios en el día de hoy. Caracoles que aunque sea arrastrándonos. Tenemos que llegar a la cima de la montaña. Y yo rápidamente uní. La ilustración. Al salmo número 40. Donde David dice. Pacientemente espere a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Me sacó del pozo. De la desesperación. Del lodo cenagoso. ¿Qué es lo que David nos revela en estas primeras palabras de este salmo? Escuche bien. Primero. David nos dice que estaba desesperado. O mejor dicho. Él estaba más que desesperado. Porque él dice. Pozo de la desesperación. Lo cual significa. Que él estaba sumergido. En una desesperación profunda. Y además de eso. Él dice. Lodo cenagoso. Lodo cenagoso. Es un pantano. Y según yo he leído. Amados hermanos. Si usted cae en un pantano. Y usted comienza a moverse dentro del pantano. Mientras más se mueva. Más rápido se hunde. Pero si en vez de moverse. Se queda quietecito. Mire usted lo que son las cosas. Si en vez de moverse. Se queda quietecito. Dice que entonces el pantano. Como que lo vomita. Como que. Como que lo empuja a usted. Hacia arriba. No se lo traga. Tiene el asunto. De que lo hace al revés. Si te mueve. Te traga. Y si no te mueve. Entonces. Te va empujando. Hacia arriba. Y le aconsejan a una persona. Si usted cae en el pantano. No se mueva. Porque si se mueve. Se hunde. Quédese quieto. Que si se queda quieto. El pantano acúa para arriba. Y en lo que usted está ahí arribita. Alguna ayuda le puede llegar. Sea bendito Dios. En el día de hoy. Así que si usted. En esta noche. Está como David. Se siente en lodos en agosto. Se siente en un pantano. No se mueva mucho en el pantano. Quédese quietecito. En lo que viene. La mano de Jehová. Y le ayuda. A salir de ahí. Aleluya. Shalaya. Él decía. Pozo de la desesperación. Amados hermanos. Cuando una persona. Está desesperada. Es capaz de cualquier cosa. No hay nada más terrible. Que estar desesperado. Gente desesperada. Es capaz de tomar las decisiones. Más horribles. Y en muchas ocasiones. Las decisiones más necias. Y más tontas también. Allí en Puerto Rico. Un hombre. De una buena posición económica. Buen trabajo. Un profesional. Parqueó su vehículo. Al lado de la urbanización. En la cual vivía. Y allí. Cogió y se mató. Se suicidó. Cuando se investigó. Porque este hombre. Se había quitado la vida. ¿Sabe usted por qué? Se la había quitado. Se la quitó. Porque su mujer. Lo mandaba mucho. Tenía una mujer. Que mandaba mucho. En la casa. Y la mujer. Lo mandaba tanto. Que él no soportó más. Que su mujer. Lo mandase tanto. Y se metió en un cajo. Un hombre. Con una buena posición económica. Y se quitó la vida. Porque la mujer. Lo mandaba mucho. Bueno. Hay mujeres. Que mandan mucho. Si usted no quiere. Quedarse viuda. Tranquilícese. ¿Cuántos años. Le mandan a Dios. En esta noche. Y aunque. A veces. Da ganas de reír. ¿Verdad? Pero también uno dice. Hermano Naldo. ¿Pero cómo es posible? Que un hombre. Se quite la vida. Porque la mujer. Lo mandaba mucho. Nosotros no creemos. En el divorcio. Ni tampoco. Lo aconsejamos. Ni enseñamos. Que las personas. Lo hagan. Pero yo creo. Que para. Entre dos males. El menos malo. Para pegarse un tiro. Y irse al infierno. Mejor que se separase. De ella. Hasta que Dios. Hiciera una obra. Bendito sea Dios. En el día de hoy. ¿Cómo usted se? ¿Pero cómo? ¿En qué cabeza cabe? Que se quitó la vida. Porque la mujer. Y que lo mandaba mucho. A la mujer. Lo mandaba a comprar pamper. O lo mandaba a comprar leche. Yo no sé. O quédate quieto ahí. O lábame los platos. ¿Ah? Y usted tal vez. Estará de acuerdo conmigo. En que eso. No es lo suficientemente grande. Como para tomar una decisión. Tan delicada. Como lo es. La de quitarse la vida. Y yo estoy de acuerdo. Con usted. En que eso es cierto. Pero eso es una señal. De que cuando una persona está desesperada. Es capaz de cualquier cosa. Hay gente. Que en un estado de desesperación. Han abandonado la iglesia. Para nunca más volver a ella. Hay gente aquí en esta noche. Escuchándome. Que se descarriaron. En un momento de desesperación. Y están ahí descarriados. Escuchando este mensaje. En esta noche. Que un día tuvieron un problema. Ya sea en el hogar. Con el esposo. O con la esposa. O con los hijos. O tal vez algún problema. Con alguien en la iglesia. O tal vez un mensaje. Que se predicó desde el altar. Que no le gustó. Y llegaron a la casa. Desesperados. Y desesperados. Y en medio. De la desesperación. Que tenían. El diablo le dijo. No vale la pena ir a la iglesia. Y ellos desesperadamente. Dejaron de ir al templo. Y se descarriaron. Dentro de su desesperación. Hay mujeres. Que al saber. Que el marido. Les ha sido infiel. Lo han matado. Ellas se han matado. Yo prediqué este mensaje. En cierto lugar. Y una mujer. Vino a hablar conmigo. Después de haber escuchado. El mensaje. Sentado en las sillas. Del frente. Me dice. Hermano Naldo. Dios me ha hablado hoy. Me dice. Mi esposo. Adulteró. Y hace un tiempo. Atrás la mujer. Con la cual. Él adulteró. Dio a luz. Un hijo. Él todavía está conmigo. Pero yo soy una mujer desesperada. Yo no he podido soportar esto. No lo he podido perdonar. Hay una desesperación tan profunda en mí. Que en estos días. Ha habido una voz que me habla. Y que me dice. Quítale la vida a tus hijos. Y después te matas tú. Para que tu esposo. Nunca más se pueda levantar. Para que tu esposo. Viva con el cargo de conciencia. De que por culpa de lo que él hizo. La mujer y sus hijos están muertos. Y ella me dice. Hermano Naldo. Y en esta semana. Yo estuve a punto ya. De matar a mis hijos. Para después matarme yo. Porque estoy desesperada. Al saber que no solamente que mi marido. Me ha sido infiel. Sino que ha tenido otro hijo. En otra mujer. Niños desesperados. Niños desesperados son capaces de cualquier cosa. Hasta el final. Porque yo sé que Dios va a hablar aquí en este lugar. En el día de hoy. Entre las edades de nueve a doce años de edad. Siete. Comencé a preguntarle los por qué. Señalé a una muchacha hermosa. De algunos doce años de edad. Y cuando le digo. Niña. ¿Por qué tú quieres quitarte la vida? Me dice. Es que yo no soporto los problemas que hay en mi casa. Entre mi padre y mi madre. Pero su papá y su mamá son cristianos hermanas. Gloria a Dios en esta noche. Su papá y su mamá son cristianos. Pero hay una niña de doce años. Casi a punto de quitarse la vida. Porque no soporta. Los conflictos que hay en su casa. Entre su padre y su madre. Que son cristianos. Otro me dice. Me quiero quitar la vida. Porque mi padre al castigarme en estos días. Me dijo que me iba a tirar por el balcón de la casa hacia abajo. Parece que iba en un edificio alto. Y para que él lo haga mejor me tiro yo. Contestó aquel niño. De algunos diez a once años de edad. Otro me confesó. Que estaba usando cocaína. Y tenía algunos diez a once años de edad. Y los demás. Hablaron sobre problemas en el hogar también. Pero sus padres también son cristianos. Entonces quiere decir que hemos bregado con unos niños. Que tienen el deseo de quitarse la vida desesperados. Tal vez porque aunque sus padres dicen que son cristianos. Lo cierto es que sus hijos están confundidos. Porque en el hogar no ven la vida cristiana. Que se supone que sus padres tienen que vivir. Y eso desespera hermano. Desespera. ¿Usted cree que no? Pero esos niños pequeñitos que están por ahí. Se desesperan cuando ven un hombre con una biblia en la iglesia. Y después lo ven entrarle a bofetaje a la madre en la casa. Alabe a Dios si puede. Y si no puede pues trate. Desespera. Desespera una criatura de esas. Ver una madre que viene a la iglesia con una biblia en la mano. Y después escucharla en la casa diciendo malas palabras. Y echando maldiciones. Entonces el niño se confunde y se desespera. ¿Qué es esto? ¿En qué es que realmente mis padres creen? ¿Cuál es la vida que realmente ellos viven? Hoy niños desesperados son capaces de cualquier cosa. Yo estuve leyendo un reportaje. Sobre la alta incidencia de suicidios que hay entre los niños. Un niño de 5 años. Se zafó de la mano de su madre y corrió y se lanzó sobre bajo un automóvil. Y cuando se hizo un estudio del por qué este niño hizo esto. Pero los psicólogos llegaron a la conclusión de que el niño. Había tratado de suicidarse. Que era un suicida potencial. A pesar de su poca edad. Porque el niño estaba viviendo una vida denigrante en el hogar. Y aquella denigración total que había en su vida dentro del hogar. Le hizo creer a él como veía en las películas. Que si se tiraba le daba un automóvil se acabaron los problemas. Sé que el niño de 5 y 6 años que son. Según los que saben de esto suicidas potenciales. Dispuestos a matarse. Porque están desesperados. Yo los he visto de 7, de 8, de 6 años de edad. Los he visto llorar en un altar. Los he visto pedir ayuda. Los he escuchado llorando. Hablarme sobre los grandes problemas que tienen en su hogar. Y no me diga a mí usted que un niño de 6 años es para tener grandes problemas en el hogar. Pero están desesperados. Están desesperados. Si usted tiene un hijo. Que usted ve que hace cosas. Que cuando usted escuchara este mensaje usted encuentra que hay una potencialidad en él de suicida. De quitarse la vida. Tenga cuidado. Escudriñe que es lo que hay en su casa. Escudriñe cuál es el comportamiento. Porque ese niño está desesperado. Y una persona desesperada escapa de cualquier cosa. El diablo lleva a la gente a la desesperación para destruirle. Y uno tiene que cuidarse de aquel que está desesperado. Yo predicaba en una iglesia. Acá en los Estados Unidos. Y mientras predicaba comencé a hablar sobre los hombres que sienten el impulso de matar a su esposa. Cuando yo estaba predicando este mensaje. Un hombre se levantó de la parte de atrás y corrió hacia el altar gritando. Este hombre estaba de visita allí. La esposa de él era diaconisa en la iglesia en la cual yo estaba predicando. Y él pasó al altar corriendo. Y me dice yo quiero que usted ore por mí. Porque sencillamente Dios lo está usando porque usted no sabe nada de lo que yo iba a hacer. Me dijo en toda esta semana he tenido unas batallas terribles conmigo mismo. He sentido influencias demoníacas en mi vida. Hay una voz que me habla. Y yo estoy tan y tan desesperado. Que en el día de hoy amolé un machete. Y lo escondí en mi casa para matar a mi esposa cuando ella llegara de la iglesia. Yo no estoy hablando de cualquier cosa hermano. Yo estoy hablando de algo que surte un efecto negativo en la vida de miles de hombres y mujeres sobre la faz de toda la tierra. Le estoy hablando de algo que muchos de ustedes pueden estar pasando en este momento. Desesperado porque sus hijos son adictos a drogas. Desesperado porque tienes un hijo en la cárcel. Desesperado porque tu mujer a lo mejor tú crees que puede estar saliendo con otro hombre. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Desesperada porque entiendes que tu marido está saliendo con otra mujer. Desesperado por la situación económica. ¿Cuántos no hay que por una mala situación económica en su momento de desesperación se han quitado la vida? Mira, mire cuando yo leí una noticia de un hombre que tenía 120 años de edad. Y 120 años son muchos años, ¿oyó? No son cualquier cosa. Y esta noticia decía que este hombre de 120 años de edad. Que estaba, como decimos en Puerto Rico, duro como un cañón. Se quitó la vida porque estaba cansado de vivir. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche? 120 años. Parece que estaba objecido de la vida ya hacia tiempo. Estaba esperando que la muerte llegara. Y usted sabe que cuando uno va llegando a viejo. Pero hay un montón de hijos por ahí que dicen, la muerte me toca de un momento a otro. Y ese parece que estaba en ese. Pero pasó el 110 y el 111 y el 112 y el 103. Y el 118 y el 119 y el 120. Y dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo nunca voy a morir. Y parece que estaba cargado de problemas. De conflictos, de batallas, de luchas. Y llegó a la conclusión de que estaba cansado de vivir. Y que como no se moría, estaba más fuerte que un caño, el mismo se mató. Desesperada. Gente desesperada es capaz de hacer cualquier cosa. Gente desesperada a veces ha dividido iglesias. Porque han visto que las cosas van mal en la congregación. Y en vez de orar a Dios para que Dios las resuelva, ellos creen que lo mejor es llevarse un grupo de la iglesia. Y comenzar a dividir la iglesia, a destruir la iglesia. Gente desesperada hace cualquier cosa. Gente desesperada destruye ministerios. Ministros desesperados dejan el pastorado. Evangelistas desesperados dejan de evangelizar. Misioneros desesperados abandonan la obra misionera. Cuando uno está desesperado es capaz de hacer cualquier cosa, hermano. Y nosotros llegamos a la conclusión de que paciencia y desesperación son palabras que no se unen. Que no son sinónimas. Son palabras que se alejan una de la otra. O sea, decimos, el que está paciente no puede estar desesperado. Y el que está desesperado no puede tener paciencia. Sin embargo, esa regla gramatical, David la echa a un lado en este salmo. Porque David dice que estaba desesperado. Más que desesperado, en el pozo de la desesperación. Dice que estaba en lodo cenagoso. Y sin embargo dice que tuvo paciencia. ¿Cuántos adoraron a Dios en esta noche? ¡Aleluya! Dice, yo estaba desesperado. Y estaba en lodo cenagoso, pero fui paciente. ¿Dónde fue que obró la paciencia del salmista? ¿Sabe usted por qué? Porque tal vez otros, en la situación de David, se hubieran ido al mundo. Hubieran negado a su Dios. Nunca más le hubiesen servido a Jehová. Nunca más hubieran vuelto a visitar el templo. Nunca más volverían a un culto de adoración. Pero David fue paciente. No porque estaba desesperado. Sino que la paciencia de David obró en que él no se fue al mundo. Él no abandonó a su Dios. Él no se fue al pecado. Sino que él dijo, estoy desesperado. Y me siento en lodo cenagoso, pero pacientemente esperaré en Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shalai, hacendasa. Pacientemente esperaré en Jehová. La paciencia del salmista obró en el hecho de que dentro de su desesperación, él se dispuso a esperar a que Dios hiciera algo. Está desesperado, pero espera que Dios pueda hacer algo por ti todavía. Alabado sea Dios en esta hora. Te sientes en lodo cenagoso, todavía Dios puede hacer algo por ti. Y es ahí, amados hermanos, donde yo uno al caracol con David. Porque solamente los que están dispuestos a arrastrarse, y arrastrarse es señal de humillación. Solamente eso. Son los que están dispuestos a esperar en Jehová, no importa lo que ocurra en su vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Solamente el que está dispuesto a ser como el caracol. Solamente el que está dispuesto a arrastrarse. Solamente el que está dispuesto a esperar. Solamente el que está dispuesto a humillarse. Esos son, aleluya, los que son semejante al caracol. Miren, en una ocasión, escuchen esto. En una ocasión, había un maratón. Esas carreras que se dan acá en los Estados Unidos de larga distancia. Y una mujer, lisiada de una pierna, una mujer que caminaba agastrando la pierna, decidió inscribirse en el maratón. Y se inscribió en el maratón. Esto yo lo leí en una revista. Se inscribió en el maratón. Y cuando salió la carrera de maratón, salieron todos los corredores y salió la mujer que agastraba la pierna. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mire, a la hora y un poquito más, llegó el primer cogedor a la meta y comenzaron a aplaudirlo. Y llegaron otros más y aplausos para todo el mundo. Y cuando ya se creían que todos los corredores habían llegado, se escuchó decir por los altavoces, queda solamente una corredora, dijeron. Es una mujer. Eslisiada de una pierna. Viene arrastrando la pierna, pero no ha abandonado la carrera, la mano se dijo en el día de hoy. Y cuando aquella multitud escuchó eso, cuando aquella multitud escuchó eso, la multitud dijo, de aquí no nos movemos hasta que ella llegue. Y pasaron dos horas. Y pasaron tres horas. Y a las cuatro horas, apareció en el horizonte, la figura de una mujer que agastraba una pierna. Y cuando apareció esa figura en el horizonte, la multitud comenzó a decir, allí viene, ella es, ella es. Y la multitud ansiosa, esperando. Y allá la mujer que arrastraba la pierna. Y la mujer que arrastraba la pierna. Y la mujer acercándose a la mesa. Y la multitud, ahí está. Ahí viene, es cierto. Está arrastrando la pierna. ¿Qué mujer más valiente? Y ahí, y ahí, hasta que la mujer cruzó la meta. Y cuando la mujer cruzó la meta, la multitud comenzó a aplaudir, y comenzó a gritar, y comenzó a darle vivas a aquella mujer. Porque aunque había arrastrado la pierna, había llegado a la meta. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Ay, salama aquí, masenda, tasajalaja! Y lo terrible de esto es, que muchos que tenían las dos piernas sanas, no llegaron. Se quedaron en el camino cortos de respiración, a lo mejor algunos desmayaitos. Eso siempre ocurre en las carreras de maratón. Yo fui corredor de pista y campo cuando estaba en el mundo. Pero ella, arrastrando la pierna, llegó, alabado sea Dios. Se tardó cuatro horas, pero llegó a la meta. No es cuánto te tardes en llegar. Lo importante es que llegues allá arriba, alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay muchos que salen muy rápido. Pero botan todo el aire en el camino y se quedan sin resistencia. Y a mitad, ya dejaron la cajera. ¿Cuántos tardes en el día de hoy? Hay otros que van a paso lento. El paso es lento, pero seguro, alabado sea Dios, van a llegar allá arriba. Es cuestión de llegar. Mira un miembro de la iglesia que yo pastoreaba, que ahora es pastor, y en cuya iglesia fue que Dios me dio este mensaje. Era corredor de pista y campo. Y él dice que en una ocasión se inscribió en un maratón. Escuche esto. Y salió en la carrera de maratón. Y había premio para el primero y para el segundo. Él iba segundo. Pero se cansó en el camino y se detuvo. Y cuando se detuvo, vinieron los hermanos de él y le echaron agua fría por encima, agua fresca. ¿Ves? Para refrescarle su cuerpo y le gritaban, no te detengas, sigue. Pero le echaron agua fresca, ¿ves? No le echaron agua caliente, le echaron agua fresca. Si le echan agua caliente, lo matan, hermano. Le echaron agua fría, agua fresca, que refrescara su cuerpo. Para que él pudiera continuar hacia adelante. Nosotros tenemos que aprender de esa gente. Porque a veces hay hermanos que están en esta carrera, porque el cristianismo es como una carrera, Pablo lo dijo. Y dijo que corramos de tal forma que lleguemos a la meta. Entonces hay quienes están en esta carrera y a veces se fatigan en el camino y entonces pierden un poco la resistencia y se paran en la carrera y entonces en vez de echarle agua fresca, le echan agua caliente. ¿Cuál es el agua caliente que le echan? Silencio total en esta noche. Acuérdense que el alabanza es para el mensaje lo que el aceite es para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si no le pasa, empujelo con un aleluya y si todavía no pasa, tírele atrás un gloria a Dios a ver si baja. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Sí. Lleva como dos semanas sin venir a la iglesia y nadie lo visita. Porque está fatigado, está cansado. El sol le ha dado muy duro y la resistencia física se ha venido abajo. Pero un día dice, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que volver a la iglesia. Me hace falta la iglesia y me hacen falta los hermanos. Yo tengo que ir a congregarme con los hermanos. Y viene ese pobre, ese pobre persona, aleluya, que viene fatigado, cansado, pero que va a ver lo que hace para seguir adelante en la carrera. Y cuando entra por la puerta del templo, el primero que lo ve le grita, ya se acabaron las vacaciones. Trate, trate, trate. Y ese hermano dice, ¡Ay, bendito! Como el puertorriqueño, ¿eh? Ese es puertorriqueño, ¡Ay, bendito! Yo vengo a ver si encuentro aliento y mira cómo me deciden, me voy y no vuelvo más a la iglesia. Y abandona la cajera por completo. Pero ese hermanito, esa hermanita que se quedó en la casa, ese que está descarriado aquí en esta noche, que se apartó por lo que sea, no necesita que usted le tire agua caliente, ya bastante agua caliente que le tiró el diablo en el camino. Lo que necesita es que usted le tire agua fría. ¿Y cuál es el agua fría que necesita? Que cuando usted lo vea, le abrace, lo bese, le diga, ¡Qué bueno que regresaste! ¡Estamos alegres! ¡Por verte aquí! ¡Aleluya! ¡Usa cama! ¡Usa laja! ¡Oh, ataquí malé! ¡Aleluya! Ahí, agua fría, agua fresca, agua que lo haga recobrar fuerza. Y le echaron agua. Y él siguió cogiendo. Pero más adelante se volvió a cansar. Y ya estaba llegando a la meta. Y los hermanos de él se acercaron y le dijeron, ¡Mira, siga adelante! ¡Te falta poco! ¡Vas segundo! Y solamente para los primeros dos hay premios. Y él dice que cuando escuchó eso, que él iba a segundo, él sacó fuerzas de la debilidad, echó el resto, echó todo lo que tenía, y comenzó a correr y a correr. Y dice, por el camino se me cayó una zapatilla, pero yo la dejé y seguí corriendo, y seguí corriendo, y seguí corriendo, y aumenté el paso, y a una velocidad tremenda, llegué a la meta y llegué segundo. Y en la meta se desplomó, sin aliento, y de ahí lo tuvieron que llevar al hospital. Pero él dice, aunque me llevaron al hospital, gané el premio, porque llegué segundo, y ¡Aleluya! había premio para los primeros dos, él llegó a la meta arrastrándose, y aunque llegó arrastrándose, alcanzó el premio. Usted puede llegar al cielo arrastrándose, pero si llega aunque sea arrastrándose, habrá un premio para usted allá arriba. ¡Alabándose a Dios en el día de hoy! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Es arrastrándose, hermano. Hoy en día la gente no se quiere arrastrar. Hoy en día todo el mundo quiere volar alto. Hoy en día todo el mundo quiere estar arriba. Hoy en día todo el mundo quiere ser cabeza, y nadie quiere ser cola. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Hello! ¡Bendito sea Dios en el día de hoy! ¿Eh? Porque hoy en día la gente está detrás de los cargos, y detrás de los puestos. Y todo el mundo quiere ocupar, y todo el mundo quiere estar allá arriba, y todo el mundo quiere ser grande. Y se olvida que Cristo dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea el servidor. Alabado sea Dios. Pero hoy en día nadie quiere ponerse el delantal. Hoy en día la gente quiere que otro se ponga el delantal y le sirva. Pero Cristo nos dio ejemplos para que nosotros siguiésemos sus pisadas. El más grande fue Él, y se puso el delantal y le lavó los pies a los discípulos. Alabado sea Dios en el día de hoy. Se arrastró. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Hay gente que tiene alas de águila, y ha volado bien alto. Dios está bien alto, bien alto, bien alto. Y este asunto no es así, ¿sabe por qué? Porque hoy tiene que ser un asunto donde yo mire para arriba y Dios hacia abajo. Si yo miro para arriba, eso significa que Dios está más alto que yo. Pero el día que yo mire para abajo y Dios mire hacia arriba, ahí algo está pasando. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Y hay gente que tienen unas alas tremendas, ¿oyó? Y han volado, y han volado, y han volado. Están alto, y alto, y alto, y alto, y alto. Están bien altos. Y están bien orgullosos por las alturas que llevan allá arriba. Sí, están como aquel sapo que quería volar alto. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Sí, como el sapo que quería volar alto. Porque había un sapo que un día vio unas águilas que se remontaban bien alto. Y él decía, si yo pudiera volar como esas águilas, ¿cuánto me gustaría a mí llegar tan alto como ellas están? Y llamó a las águilas, y las águilas descendieron, y le dijeron, ¿qué pasa, sapo? Y él le dijo, es que yo quiero subir a las alturas que ustedes suben. Y las águilas le dijeron, pero es que para eso tú necesitas las alas que tenemos nosotros y tú no las tienes. Y el sapo dijo, pero yo tengo una idea. Y él le dijo, ¿cuál es tu idea, sapo? Pues ustedes agajan un palo entre sus gajas, y yo me agajo con mi boca del palo. Y entonces ustedes me dejaron por ahí lo más alto que puedan. Y las águilas le dijeron, está bien. Hay muchos que son como el sapo. Y allá las águilas agarraron el palo. Y el sapo se agajó con la boca del palo y empezaron a subir alto y a volar. Y comenzaron a pasar por un lugar donde había residencia. Y la gente comenzó a mirar para arriba. Y decían, adiós, pero mira aquel sapo, agajado de ese pedazo de palo, y las águilas también que agarran el palo. ¿De quién sería esa idea? Ah, pues tiene que ser de las águilas. Oye, esas águilas son bien inteligentes, ¿ah? Mira, como a esas águilas se les ocurrió coger un palo para que el sapo se agarrara del palo y llegara hasta allá arriba tan alto. Y entonces, sea bendito el Señor para siempre, ahí estaba todo el mundo alabando a las águilas. Y el sapo estaba molesto porque la idea no fue de las águilas, la idea fue de él. Pero él estaba bien alto, agajado del palo con la boca, no se olvide de eso. Y entonces la gente seguía preguntándose. Y de momento, por allá pasaron por otro sitio, y alguien dijo, oye, ¿pero qué águilas esas? ¿De quién sería la idea de que ese sapo se agarrara del palo? Y el sapo abrió la boca y dijo, ¡Yo! ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta noche? Y hay muchos que están como el sapo, que quieren volar alto, 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 para después que están allá bien alto decir, ¡Yo! Y no saben que cuando abren la boca, para no darle la gloria a Dios, sino tomarla para ellos, ¡Se vienen abajo! ¡Usa la hoja! ¡A su nombre! Están altos, están bien altos ya. Están tan altos que Dios los está mirando allá arriba. Y Dios dice, oye, ¿pero qué alto va? Ese va bien alto, dice el Señor. ¿Qué alto va? ¡Mira! Dios dice, no me oye. ¡Eh! ¡Ay, si está tan alto que ni me oye! ¡Mira, muchacho, te va a caer! ¡No me oye! Hay gente que está tan alta que ya no puede escuchar a Dios cuando Dios les habla. Bendito sea Dios en el día de hoy. Hay gente que está tan alta que el Espíritu de Dios les habla, ¡Pero ellos no oyen! ¡Ah, chalá, chalá, chalá! ¡Ah, chalá! ¡Ah, chalá! ¡Ah, chalá! Porque para escuchar la voz de Dios no se puede estar muy alto. Hay que estar acá abajo. Hay que arrastrarse el malo. Hay que humillarse como el caracol, aunque sí arrastrándolo para llegar encima de la montaña. ¡Ah, chalá! ¡Se calaba ya en cepa aquí, babazo! Entonces, cuando esa gente se sube así bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, que ya ni a Dios oyen, que Dios le manda mensaje, mira, cuídate, mira que esto, no, no, sí, sí, tú no eres como yo, yo soy más espiritual que tú, mira que alto yo estoy yo. ¿Ves? ¿Cómo se sabe? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que un día, Dios por su misericordia, dice, no lo puedo dejar que siga tan alto, porque se me va a perder. Hay que cortarle las alas o cortarle la escalera, algo hay que hacer aquí. Porque es que está tan... Mira, hay gente que se sube tan alto que creen que la más mínima palabra que sale por su boca viene del cielo. Y hay gente que está tan y tan alto que el mismo pueblo hasta los endiós, fíjense. Y hay gente que a veces han hecho de hombre de Dios que es indiscutible que Dios los usa. Pero a veces nosotros hacemos de hombre de Dios, hacemos dioses. Y creemos que todo lo que sale por la boca de ella viene del cielo. Y a veces recibimos todo lo que nos dicen sin buscarlo en la Biblia, a ver si realmente lo que traen es de Dios. Y ahí es que vienen las falsas doctrinas. Y ahí es que muchos después se van al mundo. Y ahí es que muchos dejan la santidad. Y ahí es que muchos se van al pecado. Y ahí es que la iglesia pierde la santidad. Porque aparece por ahí uno que está alto diciendo un montón de cosas por allá arriba como está. Por eso es que Dios a veces permite cosas como las que han salido en estos días en los periódicos. Tocante a una persona dentro del evangelismo en la parte norteamericana. Porque es que hay algunas cosas que Dios las permite para que nosotros aprendamos, hermano. para que aprendamos a Shaquim, a Leica, a Shenda. Yo tengo aquí al reverendo Vázquez conmigo en el altar en esta noche. Yo di un viaje a Los Ángeles, California con el reverendo Vázquez. Y allí compartimos con un ministro. Y comenzamos a hablar de esa persona que en estos días salió en los periódicos. Y yo le decía a esa persona que ese hombre estaba mal. Y esa persona decía que no, que era de Dios. Y yo decía, yo lo siento mucho pero lo que yo veo en la televisión no es de Dios. No, pero es que Dios los ha prosperado. Es que tiene dinero. Es que tiene esto. Pues yo le decía, a mí no me importa pero lo que yo veo no es de Dios. Puede tener lo que tenga pero yo no le conozco a usted por lo que usted tiene económicamente hablando. Ni conozco si usted es de Dios porque tengo un templo lindo o una iglesia grande. Yo sé si usted es de Dios por lo que usted le enseña a la iglesia. Si le enseña la palabra. Si le enseña la santidad. Si le enseña a separarse. Usted es de Dios. ¡Aleluya a su nombre! ¡Aleluya a su nombre! ¿Qué era Mita en Puerto Rico? Antes de ser lo que es ahora era una mujer pentecostal llena del Espíritu Santo. En Arrecibo me dice el hermano que Dios lo usaba en profecía en discernimiento y una serie de cosas. Pero se subió más arriba de Dios. Y un día se endiozó a sí misma y comenzó a publicar que ella era la única que tenía la capacidad del revestimiento total del Espíritu Santo que estaba en ella que ella era Dios. Pero lo triste no es que ella lo diga. Lo triste es que hubieron pastores con sus iglesias que se fueron a detrás de ella. Y la comenzaron a adorar como diosa. Y la comenzaron... Ahora cuando usted piensa y usted dice pero ¿cómo es posible hermano Ronaldo pastores pentecostales detrás de una mujer que se dijo que era una diosa así? Pero ¿y cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues eso ocurre cuando el pueblo quita la vista de la palabra y pone la mirada en el hombre o en la mujer que Dios está usando. Eso ocurre cuando nosotros endiozamos a los hombres que Dios usa. Eso ocurre cuando escuchamos sin meditar lo que se dice y sin escudriñar lo que en la palabra está escrito. Y nosotros tenemos que cuidarlo porque hay gente que son de Dios pero son seres imperfectos como nosotros somos imperfectos. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que sale de su boca porque cuando lo que el hombre dice está en la Biblia gloria a Dios pero si no está en la Biblia aunque haya salido de la boca de quien sea sencillamente yo no lo puedo aceptar porque la Biblia se va por encima del hombre. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Y entonces esa gente que se van así tan alto y tan alto y tan alto Dios quiere que se salven. Para Dios lo más importante es la salvación. Y yo dice bueno no me queda otro remedio que sacarle para afuera lo que está oculto para ver si se arrepiente porque yo lo he tratado de ayudar. Mira a veces Dios en su misericordia escuche esto a veces Dios en su misericordia usted hace algo y nadie lo sabe y Dios se queda callado. Y si usted se arrepiente de verdad y llora lágrimas de sangre ante su presencia Dios se queda callado porque lo que a Dios le interesa es que usted se salve. O sea a Dios no le interesa estar tirando la moral de los hombres por el piso. Hay hombres que se interesan en eso. Hay hombres que alguien cae de la gracia de Dios y ellos se gozan en coger el nombre de esa persona y publicarlo y arrastrarlo en vez de orar por él para que Dios lo salve. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pero Dios no se goza en eso. Dios se goza en la humillación del hombre. Alabe a su Dios en esta noche. Dios se goza en la humillación del hombre. Tal vez hay aquí algunos que dice hermano Naldo en su corazón es verdad porque yo me acuerdo que yo hice esto y nadie lo supe pero yo me arrepentí y me humillé y yo he podido seguir para adelante. Pero hay quienes esconden su pecado y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces como Dios ve que están tan altos y allá tan altos ya están haciendo un montón de cosas que son indebidas también pero siguen altos. Dios dice bueno aquí hay que vergar con este para que se salve. Lo único para que se salve vamos a quitarle la sala vamos a dejarlo caer de allá arriba como el sapo vamos a quitarle el palo de la boca. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Alabe a su Dios que él vive. Aleluya pero mientras usted mientras esa gente está por allá arriba mi hermano nosotros nos comienzan acá abajo a castraditos ¿Ve? Aleluya hay un dicho en Puerto Rico que dice que del piso no se puede pasar tírese al piso acuéstese en el piso y después cáigase. ¿Cuánto puede calabar a Dios en esta noche? Cuando usted llegue a su casa yo le invito a hacer esa prueba para ver qué es lo que ocurre no lo hagan aquí ahora porque imagínense aquí no hay espacio donde todos ustedes se tiran al piso pero háganlo en su casa cuando usted llegue a su casa yo voy a ver qué es lo que fue lo que el hermano me quiso decir tírese al piso y acuéstese en el piso y después que esté acostado en el piso ahí cáigase cáigase pero tírese cáigase después que está acostado en el piso usted me dice Manonardo imposible si es que en el piso ya yo no puedo pasar si estoy en el piso ya no me puedo caer pues por eso es que es bueno acastrarse porque el que camina acastradito ya no se cae ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¡Aleluya! ¡Arrastrate como el caracol para que llegues a la cima de la montaña! acastradito ahí en el piso ahí acastradito gloria a Dios de aquí no me caigo nunca ¿cuántos adoran a Dios? ¡cállate! ¡sácalas a la soja! ¡alabado sea Dios de ahí! ¡no me caigo nunca! ¿y sabe lo que yo hago aquí acastradito? ahí cuando Dios le corta las alas a esa gente que están por allá tan arriba tan alto que a veces hasta pisotean a uno porque están bien altos a mí me han pisoteado algunos de esos que están allá arriba ese muchacho que empezó los otros días eso empezó los otros días ¿qué puede? ¿qué puede hacer eso? y yo por acá abajo acastradito ¡Aleluya! ¡Atrá! ¡Ay santo! vamos a respaldar a ese si ese ¿qué puede dar? si ese empezó el otro día y yo ahí acastradito ¿y qué yo hago allá abajo acastradito? esperando los que se caen cuando vienen allá para allá aquí va para acá abajo ¡Aaah! yo estoy acá abajo y levanto la cabeza para aquí y me saco del medio y voy a caer aquí para mí también en su caída ¡Uuuu! ¡Paa! y yo que ya estoy acá abajo acastrado levanto así mi cabeza y le digo muchachos ¿y qué tú haces aquí? si me dices ¡Ay Arnaldo! acastrándome pues acompáñame vamos a acastrarnos los dos por aquí ¡Alabados a Dios! ¡Aleluya! ¡Alaoo! ¡A que él vive! ¡A su nombre! vamos a cogerle la mano vamos a seguir por ahí muchachos y yo te estoy esperando acá abajo para acastrarnos los dos ¡Alabados a Dios! en el día de hoy es que este es que mire hermano no es con alas de águila es como el caracol aunque a veces uno quiere tener alas ¿ves? en una ocasión David dijo ¿quién me diese alas como paloma? ciertamente remontaría mi vuelo y me iría lejos él quería alas pero no se las dieron porque no eran alas lo que él necesitaba lo que necesitaba era acastrarse ¿cuántas veces me dijo que el día de hoy? ¡Aleluya! tal vez usted quiere alas pero olvídese de las alas acastrese ante la presencia de Dios y va a llegar a la cima de la montaña bendito sea Dios en esta hora mire hermano esto es un asunto tan y tan real que si nosotros tuviésemos la oportunidad de ir allá arriba al cielo de subir al cielo y hablar con alguno de los hombres que está allá arriba y preguntarle cómo ellos llegaron allá es seguro que ellos nos dirían arrastrándonos cuando yo vaya allá arriba yo quiero hablar con unos cuantos quiero hablar con Pedro con Pablo con Esteban tal vez si usted ahora me está escuchando y dice ah pues hermano Ronaldo la idea no está mal yo también voy a hacer lo mismo pero acuérdese que tiene que hacer fila detrás de mí porque yo se lo dije a usted primero ¿cuántas adoran a Dios en esta noche? ¡Aleluya! pero no esperemos a llegar allá arriba ¿por qué no los traemos a ellos acá abajo y les hacemos una invitación a ellos para que sean ellos mismos los que nos digan a nosotros cómo llegaron allá? vamos a ver vamos a ver quién aparece de entre ellos por aquí ¡ajá! ¡Aleluya! aquí tengo el primero Esteban Esteban ven acá Esteban ven acá acércate quiero hacerte una pregunta para beneficio de este pueblo que está aquí al cual le estoy predicando la palabra yo también tuve que arrastrarme mira Arnaldo yo fui náufrago en alta mar yo estuve en peligro aún entre mis propios hermanos y en una ocasión Arnaldo me entraron a pedradas y me apedrearon y me apedrearon y me dejaron como muerto está muerto lo hemos matado se acabó Pablo 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 no, no respira está muerto asegúrate bien que esté muerto no, si está muerto no respira vámonos vámonos Arnaldo me dejaron por muerto y se fueron pero después que se fueron el espíritu de vida cobró vida nuevamente dentro de mi cuerpo y me puse de pie Pablo y que hiciste cuando te pusiste de pie Arnaldo seguí predicando la palabra fui preso y al final fui mártir y tuve que dar mi vida por causa de Jesús Arnaldo yo Pablo llegué acá arriba arrastrándome bendito sea Dios en el día de hoy Pablo gracias muchas gracias Pablo te puedes retirar ¿quién está aquí? Pedro Pedro ven acá Pedro se lo presento Pedro el discípulo impetuoso el hombre que prometió que nunca le negaría Pedro ven acá Pedro ¿cómo tú hiciste para llegar allá arriba? oh Arnaldo yo al igual que Esteban y al igual que Pablo llegué acá arriba también arrastrándome juré y le aseguré que nunca lo negaría después juré que no lo conocía me volví a la mar nuevamente tras la pesca y allí él me fue a buscar después de esto vengo y comienzo a predicar comienzan a azotarme por causa de los milagros que hacía con mi sombra enfermos comienzan a levantarse y cuando estoy en el apogeo de mi ministerio cometo un ejol y Pablo que se convirtió después de mí viene que engaña porque todavía de ser un apóstol y de Dios usarme tanto todavía había cosas que tenía que arreglar y Pablo viene y me da un regaño yo se lo acepté humilde mira yo me agastré y dije está bien Pablo perdóname tú tienes razón ¿cuánto ha estado realizado en el día de hoy? mucha cama y Arnaldo el momento cumbre dentro de mi vida como apóstol y como cristiano fue cuando un día me traen para matarme yo esperaba la hoguera tal vez un león pero cuando miré hacia allá lo que vi me dejó asombrado y dije ¿qué es esto? ¿qué es lo que ustedes han preparado para matarme? Pedro esto es una cruz ¿no te acuerdas de ella Pedro? en una como esta fue que matamos a aquel al cual tú adoras y ahora te vamos a matar también en esta ¿cómo? una cruz para mí una cruz para el hombre que lo negó una cruz para el hombre que juró que no le conocía y al cual él en su misericordia fue a buscar a la mar no yo no soy digno de morir en esa cruz Pedro aunque no te guste te crucificaremos pues está bien crucifíquenme pero como yo soy caracol y tengo que andar arrastrándome crucifíquenme con la cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como murió mi señor al amado sea Dios en el día de hoy gracias Pedro gracias Pedro te puedes retirar oh oh pero ¿quién es este? mis labios se callan ante tal persona siempre lo he admirado he predicado sobre él en muchísimas ocasiones lo he utilizado como un ejemplo para mi propia vida cuando yo mismo he sido probado Job acércate Job Job quiero una pregunta para ti para que la contestes para beneficio del pueblo que me escucha Job ¿cómo tú llegaste allá arriba Job? oh Arnaldo yo sí que me arrastré perdí todo lo que tenía mis hijos mis propiedades mis animales mi dinero mi propia mujer me dijo que le maldijese y que no retuviese mi integridad mi cuerpo fue cubierto con una sarna que cubría desde los pies hasta la cabeza tirado en polvo y en ceniza me rascaba con un tiesto Arnaldo mi piel se deshacía ante aquella horrible enfermedad que había sobre mi cuerpo yo estaba Arnaldo literalmente arrastrado yo estaba tirado sobre aquella tierra esperando en mi Dios el diablo deseaba que yo lo maldijese yo no lo sabía esto que te digo Arnaldo lo supe después el diablo quería que yo lo maldijese había una batalla entre él y Dios Dios decía que yo le era fiel y el diablo decía que yo le era fiel a Dios por lo que yo poseía yo no sabía esto esto yo lo supe después Dios mismo me lo contó mira Arnaldo y hubo un momento cuando yo abrí mi boca y cuando yo abrí mi boca el diablo dijo a los demonios vengan todos ha llegado el momento clave Job ha abierto la boca para maldecir a su Dios Arnaldo abrí mi boca Dios se acercó para ver lo que yo decía el diablo se acercó con los demonios atento a lo que yo iba a decir y yo como buen caracol arrastrándome abrí mi boca y grité bien alto aunque me mate en él esperaré alabado sea Dios en el día de hoy levante las manos y alabé que el que vive a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre todos los hombres bíblicos todos ellos todos los que han llegado allá arriba no llegaron con alas de águila llegaron arrastrándose yo sé que estos pastores que están aquí mientras yo predico esta palabra ellos van meditando en el corazón son hombres de Dios hombres probados como el fuego hombres que han sufrido hombres que han batallado algunos de ellos tal vez en algún momento han sentido el desánimo y a lo mejor Dios les ha bendecido y la iglesia viene creciendo y han sido prosperados aleluya pero ellos tienen que decir con nosotros en esta noche que si han llegado al lugar donde están no llegaron con alas de águila llegaron arrastrándose entre las pruebas arrastrándose entre el conflicto arrastrándose entre el diablo y entre los demonios para alcanzar la cima de la montaña es arrastrándonos es arrastrándonos dale la mano que está a tu lado y dile es arrastrándonos arrastrándonos pacientemente esperen y se inclinó a mí oye mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo ay sacama y asalaja y alájala ay asalaja es arrastrándonos 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 termino en esta noche hay un texto en la biblia que a mí me gusta mucho me gusta mucho está en el salmo 24 verso de 7 al 10 dice abríos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y después pregunta ¿quién es ese rey de gloria? y entonces contesta Jehová el fuerte Jehová el poderoso en batalla él es el rey de gloria después vuelve y pregunta el mismo texto abríos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y pregunta de nuevo ¿quién es el rey de gloria? y contesta Jehová de los ejércitos Él es el rey de gloria cuando yo estudio este texto yo llego a la conclusión de que este texto es una referencia directa a la persona de Jesucristo ¿sabe usted por qué? porque si va a entrar es porque salió o sea el que entra es porque salió ustedes están aquí adentro ahora si ustedes están aquí adentro yo no le puedo decir a ustedes entren vamos entren entren diciendo que entren ¿ves? hay sacama y asalaja y alájame hay asaja es arrastrándonos 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 termino en esta noche hay un texto en la Biblia que a mí me gusta mucho me gusta mucho está en el Salmo 24 verso de 7 al 10 dice abríos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y después pregunta ¿quién es ese rey de gloria? y entonces contesta Jehová el fuerte Jehová el poderoso en batalla ¡él es el rey de la gloria! después vuelve y pregunta el mismo texto abríos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y pregunta de nuevo ¿quién es el rey de gloria? y contesta Jehová de los ejércitos ¡él es el rey de la gloria! cuando yo estudio este texto yo llego a la conclusión de que este texto es una referencia directa a la persona de Jesucristo ¿sabe usted por qué? porque si va a entrar es porque salió o sea el que entra es porque salió ustedes están aquí adentro ahora si ustedes están aquí adentro yo no le puedo decir a ustedes ¡entren! ¡vamos entren! ¡entren! ¡le estoy diciendo que entren! ¡ves! ¡vamos! 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 Gracias.